Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el equipo Williams revela su nueva decoración especial para la Fórmula 1 al estilo de la petrolera estadounidense Wolf o sea, uno de sus patrocinadores elegida por los mismos fanáticos y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel central domicilado en Grove lanzó hace algunos meses un concurso para alternar la decoración en el monoplaza FW45 ahora se revela la propuesta ganadora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, los cambios de decoración esporádicos son cada vez más ácidos en una Fórmula 1 en donde los mismísimos conjuntos parecen haber encontrado en este tipo de estrategia en filón comercial y una manera fácil de destacar y hacer más visible algunos de sus principales sponsors y bueno, esta tendencia, aunque se usó desde siempre en el Gran Circo fue traída de regreso más recientemente en el Gran Premio Mónaco de 2021 donde la escudería McLaren introdujo una libere especial para honrar a uno de sus patrocinadores más reconocibles de ese momento o sea, la petrolera estadounidense Wolf y bueno, ahora esta empresa petrolífica norteamericana trabaja junto con el equipo Williams en la Fórmula 1 lo que favorecerá la introducción de una decoración especial tomando el ejemplo del McLaren con el que el británico Lando Norris subió al podio en esa competencia a Monte Carlo y brindando una nueva propuesta que tanto el estadounidense Logan Sergent como el británico tailandés Alex Salvo van a lucir en varias carreras de este 2023 y bueno, como sabemos con esto los capitaneados por James Wolf van a cambiar su azul oscuro por celeste y naranja de cara a los grandes premios que se disputarán en Singapur, Japón y Qatar ya en la recta final del actual campeonato antes de que la Fórmula 1 enfile su gira en América que este año cuenta con la presencia adicional del Gran Premio Las Vegas y bueno, sin embargo y dado que todavía todavía queda muchos meses hasta la puesta en escena de esta decoración la escudería Williams hará un anticipo esta semana durante el Good Food Festival Speed que tendrá lugar precisamente entre los próximos días 13 y 16 de julio y bueno este concurso fue una oportunidad increíble para que nuestros fanáticos participen activamente y moldearan la identidad visual de nuestro equipo el diseño ganador encapsula la esencia de la sociedad de Wolf y Williams Racing reflexionando sobre el pasado pero construyendo sobre nuestro futuro esta decoración creará un momento decisivo cuando salga la pista más adelante en la temporada bueno, eso compartió el jefe de la escudería Williams o sea, James Wolf quien se incorporó a la vacante de Josh Capito dejando de lado su elevado lugar de responsabilidad en el equipo Mercedes-Benz donde ejercía como jefe estrategia y bueno estamos extremadamente orgullosos de nuestra asociación con Williams Racing y esta livery marca un momento icónico en la historia del automovilismo la campaña ha sido un gran éxito y despertó el entusiasmo tanto de los fans de Wolf como de Williams proporcionar a los aficionados el poder de controlar este concurso ha influido enormemente en los resultados los colores icónicos de Wolf han creado cuatro diseños increíbles con un destacado ganador elegido por los fans Volterdam Ball que ahora se inscribirá en la rica historia del automovilismo golf cierra triunfalmente el comunicado de la mano del director de la petrolera norteamericana golf o sea Mike Jones aparte del cambio de look del coche de Williams bajo una decoración llamada Volterdam Ball y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao